de inscribirse. Tanto para este programa como para los otros programas que tenemos a nivel nacional hay equipo, un programa que prevé la inclusión en el deporte y también en la salud para chicos y chicas entre 5 y 17 años, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo que también es muy importante en materia deportiva para acompañar a los clubes y a las familias más vulnerables del país. Así que también invitamos a los dirigentes deportivos a que anoten a sus clubes allí y por supuesto también pueden aplicar para el subsidio a la energía ya más de 8.000 clubes de todo el país lo han hecho. Perfecto. Por último queríamos consultarle, el objetivo principal de esto es que ningún niño se quede sin deporte en la Argentina. ¿Hay un número estimativo de aquellos que todavía no tienen acceso al deporte o por suerte son más de los que pensamos? Mirá, hay que diferenciar la práctica deportiva formal de la informal. Lo que nosotros tratamos a través de este programa y equipo es que los chicos y chicas estén dentro de los clubes. Elegimos este actor porque gracias a su enorme territorialidad que están en cualquier lugar de la Argentina, en cualquier barrio que uno va, hay un club de barrio entonces que los chicos estén más tiempo en los clubes que practicando deporte o haciendo cualquier otra cosa en las calles para nosotros es el objetivo de este programa y los acompañamos, tanto a los chicos como a los clubes porque el Estado Nacional es el que va a cubrir esa cuota generándole un ingreso. Así que sabemos que el número de familias que perciben la Asignación Universal por Hijo ronda más de los 3 millones y medio de chicos. Entonces, bueno, el universo es muy amplio y ese es nuestro público objetivo, aquellos que más lo necesitan. Ahora, subsecretario, ¿cuál es la repercusión que tienen justamente estos importantes programas a nivel nacional en nuestro país? Bueno, los programas han sido absolutamente bien recibidos, Clubes en Obra, como te decía, esta es su cuarta edición, es un programa que está instalado, que va a continuar. Yo creo que en la Argentina aquellas políticas públicas que funcionan, que están bien, tienen que atravesar la grieta, y que más allá de quien esté en el gobierno, quien esté en la gestión de turno, hay que defenderlas, acompañarlas y fortalecerlas, en todo caso, mejorar lo que haya que hacer. Perfecto. Subsecretario, le queremos agradecer este tiempo para con nosotros, agradecerle la predisposición y nos encontramos seguramente en otra oportunidad. Gracias por hacer lo que hacen por la Argentina, por el deporte y por las infancias. Cómo no, el agradecido soy yo y como siempre a disposición. Muy amable, hasta entonces. Y del ámbito nacional, vamos a la provincia de La Rioja, porque nos ubicamos en un año 23 con de todo y en cuestión política no es la excepción. En nuestra casa de Canal 9, en el programa Estamos con Vos, estamos haciendo un ciclo de entrevistas a los candidatos, conociendo a la persona detrás del político. Y en esta oportunidad nos visitó el candidato a diputado por el Departamento Chamical del Frente de Todos, Sebastián Fernández. Estamos con Vos, yo tengo elaborado 34 proyectos. Hizo en este caso énfasis a su postulación. En esta oportunidad, y dialogándolo previamente...